Hola a todas y todos, sean bienvenidos a este taller de origami espacial traído para ustedes por Nibiru Sociedad Astronómica. En esta edición de la Noche de las Estrellas, conmemoramos el trigésimo aniversario del telescopio espacial Hubble. Es por ello que hemos decidido hacer dos tipos de origamis que ustedes pueden hacer fácilmente en casa. Uno de ellos es una galaxia espiral, tal como nuestra Vía Láctea, y el otro es una estrella. Acompáñenos a ver cómo se realizan. Para hacer la galaxia espiral necesitarás de 8 cuadros de papel de 10 x 10 cm cada uno. Yo elegí los colores azul y morado, pero puedes elegir los que más te gusten. También necesitarás una regla para marcar los dobleces y un corrector por si gustas decorar al final. Para comenzar a hacer el origami, vas a tomar uno de tus cuadros y los vas a doblar por la mitad, tanto horizontal como verticalmente. Una vez que tengas marcados estos cuatro dobleces, ahora vamos a doblar por las diagonales. Cuando tengas todos estos dobleces, vas a llevar la esquina superior derecha al centro de esta manera y lo mismo del otro lado, la esquina superior izquierda hacia el centro. Una vez que tengas esta figura, la vas a doblar por la mitad y este doblez de aquí lo vas a meter hacia adentro. De esta manera para formar esta figura. Recuerda pasar con una regla para marcar bien todos los dobleces. Vas a hacer lo mismo para cada uno de los papeles. Gracias. 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 Para la pieza final, simplemente mete el inicial dentro del final y atora los picos en estas dos aberturas que se ven. Puedes pasar con una regla para marcar mejor todos los dobleces. y te va a quedar esta figura. Para que se forme la galaxia espiral, simplemente tienes que ir deslizando los lados contrarios de esta figura. Y listo. Aquí está tu galaxia espiral. Ahora vamos a hacer nuestra estrella de papel. Para ello necesitarás, de nuevo, una hoja cuadrada. En este caso yo utilicé una de 20 por 20 centímetros. Y nuevamente una regla para marcar tus dobleces. Vas a comenzar por doblar por la mitad tu hoja, tanto vertical como horizontalmente. Una vez que tengas tus cuatro dobleces, vas a voltear tu hoja y vas a hacer dobleces por las diagonales. Una vez que tengas tus dobleces, vas a hacer dobleces por la mitad tu hoja y vas a hacer dobleces por la mitad tu hoja. Una vez que tengas esta figura, la vuelves a voltear y vas a meter tanto este como este doblez por dentro, de esta manera. Vas a marcar. Y te va a quedar esta figura. Ahora vas a tomar una de las esquinas de tu triángulo y la vas a doblar hacia el medio. De esta manera. Vas a hacer lo mismo con la otra esquina. Asegúrate de marcar bien tus dobleces. Y repite el proceso del otro lado. Pásalo hacia el centro. Te debe quedar esta figura. Ahora, vamos a doblarla por este otro lado, donde no quedan las aberturas. Y del otro lado igual. Ábrelo de esta manera. Vas a tener tu figura así. Ahora, saca uno de los lados y dóblalo casi por la mitad metiéndolo hacia adentro. De esta manera. Vas a hacer lo mismo con el otro lado. Sacas. Y doblas casi por la mitad. Hacia adentro. Repite lo mismo para el otro lado. Sacar. Y meter. Casi por la mitad. Marca bien tus dobleces. Y te va a quedar esta figura. Como si fuera una flecha. Ahora, este pico principal lo vas a doblar hacia arriba. No marques el doblez. Volteas. Sacas solo un extremo. Y esta parte que queda aquí la vas a presionar. Vuelves a voltear y haces un ajuste jalando cada uno de estos picos hacia abajo. Vuelves a menos para el otro lado. Vuelves a menos para el otro lado. Solo un poco mas. Gracias.